Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Razonamiento Matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de sumas notables, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de sumas, vamos a hablar de series, porque dentro del tema de series, nosotros vamos a tener que una serie viene a ser la sumatoria consecutiva de números que pertenecen a los naturales, a los enteros, pueden ser también, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a conocer el día de hoy lo que es algunas series notables que me van a permitir poder establecer lo que es una sumatoria de números notables, ¿no? Entonces, se le llama notable porque van a ser aquellas series que van a estar establecidas, predeterminadas, ¿por qué? por una fórmula, ¿no? Es así que tenemos que, vamos a tener dos tipos de serie, ¿no? Lo que es las aritméticas y las geométricas. Cuando vamos a hablar de series aritméticas, hablamos de una suma y una resta, y de las geométricas estamos hablando de una multiplicación, ¿no? Entonces, dentro de una serie numérica, nosotros vamos a tener una serie ordinal, ¿no? A diferencia de una, miren, esta es una sucesión y esta es una serie. Entonces, la diferencia está, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? ¿Cuál es una sucesión y cuál es una serie? Entonces, esta de acá viene a ser una sucesión y está, cada uno de los números está determinado por una coma, ¿no? Entre sí y una serie, ¿ya? Y una serie va a estar establecido por una sumatoria, como ustedes pueden observar ahí, ¿ya? Entonces, hay que saber recordar y diferenciar una serie de una sucesión. Entonces, nosotros acá tenemos a las series notables que me van a permitir poder hallar la sumatoria, ¿ya? De mis sumatorias notables. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué series tenemos? Tenemos series para los números enteros positivos. Estos van de uno en uno, cuya razón es la unidad, ¿no? Uno más uno más uno más uno. Serie de los números pares positivos, cuya razón es dos. ¿Por qué hablo de la razón? Porque entre un número y otro va a existir un número que es llamado razón. Y eso en algunos lo vamos a utilizar para poder hallar la sumatoria, ¿no? Luego tenemos la serie de los números impares, que también la razón va a ir de dos. Luego tenemos los cuadrados, ¿ya? Que esta es la forma. Y de los cubos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar para poder hallar la sumatoria? Esto de acá. Estas vienen a ser las fórmulas. Pero ahora, ojo, estas fórmulas se van a emplear siempre y cuando n, que es el término que nosotros necesitamos, n tenga la forma correspondiente a cada... Sí, n tenga la forma correspondiente a cada serie notable. Por ejemplo, para que n pueda reemplazarlo en la fórmula que he puesto de rojo, n tiene que ser un número cualquiera que corresponde a los consecutivos, ¿no? El último término. Siempre va a ser el último término. En los pares, n tiene que terminar de la forma 2n. Ah, ya, profesor, entonces, al número siempre lo voy a dividir entre 2. En los impares, n tiene que terminar en esta forma. Por lo tanto, al igualarlo, sí, este 1 va a sumar y va a dividir entre 2. n tiene que tener esta forma, siempre de un número cuadrático. Y n tiene que terminar de esta forma, siempre de un número cúbico. Muy bien, chicos, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados al tema en la pizarra. Ya. Muy bien, entonces, el punto número 1 corresponde con la letra C. Ya, seguimos en el número 1 de relacionar. Ya, en el número 1 de relacionar. Ya. Vamos ahora con el otro puntito, donde nos dice 2 más... ¿Dónde está mi fija? ¿Dónde está? 2 más 4 más 6 y termina en 162. Más, así, 162. Ah, ya. Claramente, entonces, ya me dice, este, Sofía, profesor, estos son números pares consecutivos. Muy bien, entonces, los pares consecutivos también tienen su, este, su fórmula, ¿no, profesor? Para hallar la sumatoria. ¿Cuál es? 2 más 4 más 6 más el último número. ¿Qué forma tiene que tener, profesor? Tiene que tener la forma de 2n. Ahí está. Entonces, este recién, ahí sí me va a dar a una fórmula, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? Es n... n por n más 1 sobre 2. No, sobre 2 serían los números consecutivos. Ahí nada más queda así. Entonces, el último número tiene que tener esta forma. ¿Sí, Javier? No te olvides. No es que n es el último número. Ah, ya, profesor, de 162 lo reemplazo acá. No. Tenemos que hallar n recién. Entonces, 2n es igual a 162. Como quiero hallar n, este pasa a dividir 162 entre 2. ¿N a cuánto vendría a ser igual? A 81. A 81. Ahora sí, recién este 81 voy a reemplazar acá. Entonces, sería 81 por 82. ¿Cuánto viene a ser esto, las chicas de la calculadora? 272. ¿Cuánto? 6,642. Ya. Entonces, el número 2 lo relacionamos con 6,642, con la letra A. Ahí está. Entonces, el número 2 lo relacionamos con la letra A. Y en el tercer punto del número 1 que estamos en relacionar, tenemos 1, 2, 3. Ah, ya, profesor, hasta el 142. Tenemos así, 1 más 2 más 3 más 142. Ah, ya, profesor, estos son números consecutivos. Ya, como son números consecutivos, positivos, ¿no? Vamos a trabajar. Entonces, la fórmula es 1 más 2 más 3 más, el último número tiene que tener igual a n. Y esta, la fórmula es n por n más 1, todo dividido entre 2. Entonces, ¿dónde el último número tiene que tener esta forma de n? Ah, ya, profesor, es fácil. Entonces, n es 142. Simplemente ahora sería acá reemplazamos. Entonces, sería 142. ¿No? Sería, ¿cuánto? 142 por 143 dividido entre 2. A ver, chicas de la calculadora, ¿cuánto sale eso? 10,153. 10,153, ¿ya? Entonces, el número 3 lo vamos a relacionar con la letra D. Entonces, 1C, 2A, 3D. Ahí ustedes lo relacionan, ¿ya? Porque ahí tienen la facilidad que lo pueden infinir, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora nos vamos al número 2. En el número 2 también tenemos para relacionar. ¿Ya? En el número 2 también tenemos para relacionar. Vamos, número 2, para relacionar. Número 2, ¿ah? Tengo 29, 30, 31 y 68. A ver, así. 29 más 30, más 31, más, así sucesivamente, 68. Ah, ya, muy bien. Dana, Pamela, telepáticamente me dice, profesor. Ah, mire, profesor, estos son números consecutivos, ¿ya? Como son números consecutivos positivos, la fórmula, yo lo sé que es N, ¿no? N por N más 1 sobre 2, profesor. Donde el último número tiene que tener la forma de N, ¿ya? Muy bien, entonces, yo tengo que este es N, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué haríamos? En toda la razón multiplicaríamos, ¿no? 68 por 69 entre 2. ¿Y esto cuánto es igual, chicos? 2.346. 2.346. Pero ahora, si nosotros vamos a relacionar, profesor, yo no voy a encontrar este resultado. Claro que no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas, todas las fórmulas, vuelvo a repetir, todas las fórmulas que nosotros vamos a emplear, es porque empiezan desde este señor, desde la unidad. En este caso, de números consecutivos. Si fueran de números pares, por ahí. De números impares, por acá. De cuadráticos, por acá. De cúbicos, por acá. La fórmula es porque empiezan todos acá. Empieza. Entonces, pero esta fórmula que he utilizado, yo la estoy utilizando recién desde qué número. Del número 29. ¿Y qué pasó entonces con el del 1 al 28? No está. No está, pero yo ya lo sumé. Yo ya utilicé la fórmula y lo sumé acá. Pero a mí no me piden la sumatoria desde el 1 al 68. Me están pidiendo del 29 al 68. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? A ver. Entonces, hemos llegado a la conclusión que más 1, más 2, más 3, más 28, lo hemos sumado acá. Entonces, como yo no quiero esto, esto, yo no quiero sumarlo, ¿qué lo voy a hacer? Voy a hallar cuánto es la sumatoria del 1 al 28 y le voy a restar acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente del 1 al 28, el último número, ¿quién es, profesor? Es N. Y como son números consecutivos positivos, N por N más 1 sobre 2. ¿Dónde N es 28? Ah, ya, profesor. Entonces, con justa razón, yo digo que es 28 por 29 entre 2. Y eso, ¿cuánto sale, chicas, de la calculadora? 406. 406. Y ahora, este 406 le voy a quitar a este 2,346. ¿Y cuánto vendría a ser la respuesta? 1,940. 1,940. Entonces, no te olvides, esto, ya, que has hallado de forma general, ya, le voy a restar lo que no deseo. Esto yo no deseo en mi sumatoria, porque en mi sumatoria me piden del 29 al 68, nada más. Entonces, estoy restando esto. En aritmética le ponen así, ¿no? 1,1 más 2, más 3, más 28, o así, menos, o le ponen todo junto, menos esto. Y lo hacen más largo, ¿no? Ustedes ya lo entienden, que esto es lo que no necesito, porque necesito solamente de mi sumatoria de 29 al 68. Entonces, ¿qué hago? Lo que no necesito, le resto, y no salió, que es 1940. Entonces, el número 1 lo relacionamos con qué letra? La letra E, 1E, 1940. Y los otros van a tener la misma figura, ¿no? Va a tener lo mismo. A ver, en este caso. Tengo 35, 37, 39 y 81. 35 más 37 más 39, ¿sí? Y termina en 81. Ahí está, 81. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Números impares, ¿no? ¿Y cuál es la forma que deben determinar los números impares, profesor? ¿Cómo terminan los números impares? Es 2N más menos menos 1, ¿no? Y la fórmula es N al cuadrado, nada más, profesor. Así de simple. Entonces, el último número tiene que tener esta forma. Ahí está. Entonces, yo simplemente que hago 2N menos 1 es igual a 81. Pasa a sumar, sería 82. Pasa a dividir, ¿cuánto vendría a ser eso? 40 y... 41. No, entonces, yo tengo que N es 41. Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. 41, sería 41 al cuadrado. ¿Y cuánto sale todo eso? 1,681. 1,681. Y si yo busco, no voy a encontrar con quién relacionar este número. ¿Por qué? Porque tiene la misma figura que la anterior. La fórmula que estoy hallando es para todos los números impares que empieza desde la unidad. Pero, yo simplemente, yo quiero la sumatoria del número 35 hasta el 81. Yo no quiero la sumatoria de los impares antes del 35. ¿Y quiénes son los números que se han sumado que no quiero? Ah, profesor, lo que se han sumado es el número 1 más 3 más 5 más así sucesivamente un número impar antes del 35. ¿Quién vendría a ser? 33, profesor. Todo, ¿cómo que 34? No, 33. Todos son números impares. ¿Ya? Entonces, todos estos números se han sumado de más a más, que yo no quiero. Simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener, yo sé que el último número tiene la misma figura de los impares, que es 2n-1. Y la fórmula yo ya lo conozco que es n al cuadrado, ¿no? Entonces, el número, el último número tiene que tener 2n-1 es igual a 33. Este es 30, este menos 1 pasa a sumar, sería 34. Este 2 pasa a dividir, ¿cuánto vendría a ser? N? 17. Siempre, dame bien, sería, ¿no? 17. Entonces, 17 al cuadrado, ¿cuánto vendría a ser, chicos? 289. 17 al cuadrado. ¿Cuánto? 289. 289. Entonces, estos 289 son lo que está sumado de más acá. Como yo no quiero esto, simplemente resto. 1681 menos 289. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? 1392. Ya, 1392. Ahí está. Entonces, el número 2 lo relacionamos con la letra A, ¿sí? La diferencia de eso nos da 1392. Y nos vamos por acá, por acá. 18, 20, 22 y 74, ¿no? 18 más 20 más 22 y así sucesivamente llegamos hasta 74. Igual, números pares. La figura de los números pares, ¿cómo termina? Termina en 2n, profesor. El último número siempre va a terminar en 2n. Y la fórmula, ¿cuál es? Ah, profesor, n por n más 1. n por n más 1. Ahí está. Entonces, el último número termina en 2n. 2n es igual a 74. n, ¿cuánto vendría a ser igual, chicos? 37. 37. Entonces, simplemente yo ahora reemplazo acá, ¿no? Entonces, sería 37 por 38. ¿Cuánto vendría a ser esto? 1.406. 1.406. 1.406. Y si nosotros buscamos para relacionar, no va a ver. ¿Por qué, profesor? Porque la sumatoria viene desde el número 2, más 4, más 6, más, termina en 16, ¿no? Que es el último número par. Antes del 18, porque yo quiero solamente esta sumatoria. Entonces, n, que es el último número, es como si tuviera una nueva sumatoria, ¿ya? Esto de acá, n, termina en 2n, que es igual a n por n más 1, ¿no? La fórmula. Entonces, simplemente, n, ¿cuánto viene a ser? Profesor, n viene a ser igual a 8, ¿no? Porque, guardamos, 2n es igual a 16, n es igual a 8. Como n es igual a 8, yo reemplazo acá. 8 por 9. ¿Cuánto es esto? 72. Y este 72, le voy a restar a 1,406. ¿Cuánto viene a ser eso? 1,334. 1,334. La letra C. Y eso vendría a ser la relación en el número 2. 1E, 2A, 3C. Es decir, no te olvides que las fórmulas que nosotros empleamos siempre empiezan desde la unidad hasta el último término, ¿no? Es decir, desde el primero hasta el último término siempre se utiliza la fórmula. Por eso, cuando ustedes vean sumatorias que no empiezan desde la unidad, que significa que lo anterior tengo que quitarlo al resultado que yo obtengo. ¿Por qué? Porque el resultado que yo obtengo es de una fórmula general. De una fórmula general. En el número 3, en el número 3, ahí hay, en el número 3 tenemos que colocar si es verdadero o falso, ¿ya? En el número 3. Y ahí tenemos varios puntitos en el número 3 también. Dice, el valor de M es 861. A ver, acá me dicen 21, 23, 25 y 61. En el primer punto tengo 21, 23, 25. 21 más 23 más 25 más... O más 61. Ya. A ver, números impares, ¿no? Como estamos viendo, son números impares. ¿Cuál era la fórmula de los impares, profesor? A los impares es N al cuadrado, ¿no? Entonces el último número tiene que tener la forma de 2N menos 1. Y los impares es N al cuadrado. Entonces, este sería 2N menos 1 es igual a 62. Pasa a sumar, sería 63. ¿Ah? 61 es. 21, 23, 25, sí. Los números impares. 2N menos 1 sería 62. Esto ya lo haría que poniendo acá es 62. O sea, es 61, ¿no? Pasa a 62 menos... Entre 2, ¿cuánto vendría a ser eso? 31, ¿no? 31, ¿no? Y entonces 31 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 961. 900. 9, 6, 1. Entonces, 31 al cuadrado es 961. Ahora, pero igual, me estoy dando cuenta que anterior la fórmula me está sumando todo. Y yo no voy a sumar desde la unidad, que es el primer número par. Entonces, tenemos que 1 más 3 más 5 más... ¿Qué vendría a ser acá? 19, ¿no? El número anterior. Entonces, 19 tiene que tener la fórmula de 2N menos 1. Entonces, yo digo que 2N menos 1 es igual a 19. Pasa a sumar N, ¿cuánto es? 10, ¿no? N es igual a 10. Y la fórmula como era, la fórmula es N al cuadrado. Por lo tanto, sería 10 al cuadrado. Esto es igual a 100. Y restamos acá, ¿no? Entonces... 861. 861. Es verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Y ustedes ahí van a relacionarlo, ¿no? Es verdadero. En el número 3, en el punto 2, igual. Van a ser lo mismo. En el punto que continúa, van a ser lo mismo. En el punto número 4, porque ya nos queda 10 minutos, ¿ya? En el punto número 4. A ver, miren, en el punto número 4, 4, 4, 4, 4. Ya que tenemos... Nos dan la sumatoria. Nos dicen sí, sí, 2 más 3, así. 1 más 2 más 3 más... No nos dan el último término. No lo sé cuál es. Pero me dicen que todo esto suma 1830. 1830. Entonces, me dicen N es igual a 60. ¿Ya? Entonces, para saber si es verdadero o falso, simplemente tengo que reemplazarlo, ¿no? Es lo único que obtengo. Porque por fórmula, para poder hallar el enésimo término, ¿ya? Tendría que saber el número de términos. Y no lo sé. No tengo ni número de términos, ni el término enésimo. Entonces, se me va a hacer complicado. Simplemente lo reemplazo, chicos. Ya no se complique. Entonces, el último término, ¿cómo es N? ¿Y la fórmula cuál es? Ah, de número consecutivo, tendría que ser N por N más 1 sobre 2. Entonces, sería 60 por 61 entre 2. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? 1830. 1830. Ah, profesor, sí es verdadero. Pues, sí es verdadero. Igual, ya no traten de utilizar fórmula K. No traten, porque no tienen ni número de términos, ni el enésimo término que viene a ser el último término. No se van a complicar. Entonces, en el otro punto dice 2 más 4 más 6 más M. 2 más 4 más 6 más M es igual a 326. Entonces, M es 17. M me dicen que es 17. Pero, profesor, yo sé que en los números padres el último término, ¿cómo es? Ah, 2N menos 1. ¿No? El último término, los números pares, ¿cómo es? 2N menos 1. No, esos son de los impares. Es 2N, ¿no? 2N. Ah, ya. Entonces, sí. Ya, en este caso 2M, para no confundirnos. Ya, ya. Lo pongo igualito así. Entonces, 2M, 2M. Ah, profesor. Entonces, pero M me dice que es 17. Entonces, este último término, ¿cuándo tiene que ser? Este último término tiene que ser 34. Ya. Ahí está. Pero si me dice que M es 17, este último término en la formulita nosotros que teníamos. De los pares. Ah, profesor. De los números pares es M por M más 1, ¿no? Ya. Entonces, M por M más 1. Si M es 17, yo he dado que M es 17. Sería 17 por 18. ¿Y cuánto es eso, chicos? 306. 306 a 326, no, falso. Entonces, ustedes traten de relacionar la fórmula con el último, con el valor que les da. Ya, para que puedan simplemente reemplazarlo. Porque no traten de utilizar fórmula K del término en esto. Ya, ahora nos vamos al punto número 5, porque el otro es igual, similar. En el punto número 5, a ver, dice. En el punto número 5 me piden... Indica si es verdadero o falso, ¿no? Tengo N al cuadrado por N a la cuarta por N a la sexta y puntitos M allá. Así, miren. N al cuadrado por N a la cuarta por N a la sexta, puntitos. Sucesivamente, m a la cuarta por N 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 a la cuarta por N. La pregunta es, chicos. Cuando estamos trabajando una serie, ya, esta serie que estamos trabajando, que es aritmética, ¿con qué signos trabajamos dentro de la aritmética? Eso se resuelve así nada más con eso, con la lógica. ¿Con qué signos trabajamos en las series aritméticas? Chicos, ¿con qué signos trabajamos en series aritméticas? ¿Suma? Suma y resta. ¿Y acá qué está autorizando? Multiplicación. Multiplicación. Por lo tanto, la igualdad no va a ser, no se va a dar. Por lo tanto, es falso. Y en el otro, yo tengo 5 más 8 más 10 más 16 más 15 más 24 más 30, etc. ¿Qué tipo de serie sería esa sumatoria? Tiene un orden, tiene un lógico. Yo no puedo decir que es ni siquiera una serie cúbica, porque yo no puedo sacar el cúbico a 5, yo no puedo, pero de 8 sí, pero yo no puedo decir que es cuadrática, ¿no? Porque no puedo convertir algún número en un cuadrado. Entonces, vamos a tener que esa sumatoria, ¿ya? Esa sumatoria también no va a tener un orden. Porque ustedes, en alimentos no han visto, para poder establecer la fórmula, porque sí, yo sé que la fórmula es el primer término, por el último término, por el número de términos, entre 2, ah, ya, profesor, puedo utilizar la fórmula, pero esa no es una sumatoria consecutiva, ni de pares, ni de impares, ni cuadráticas, ni cúbicas. Por lo tanto, no va a tener una solución concreta, ¿ya? No va a tener una solución concreta. Por lo tanto, le ponen falso, porque ahí simplemente te piden colocar si es verdadero o falso. Ahora, en el número 6, ¿ya? En el número 6 indica verdadero o falso. A ver. Nos quedan dos minutos. Ya. En el número 6 me dice que indique verdadero o falso. Sí. Ya. Sí, sí. Me dicen 1 más 3 más 5. Ya. 1 más 3. Así sería. Estamos en el número 6. Ya. En el número 6. En el número 6. Así. Tenemos 1 más 3 más 5 más... Más qué? Más 2n menos 1. 2n menos 1. Y el otro tengo que es 1 más 8 más 27. 1 más 8 más 27. De esta manera tengo que es n al cubo. n al cubo. Y me dice que esto es igual a 1 sobre 9. Pero me dice que n es igual a 7. Si n es igual a 7, chicos. A ver. Si n es igual a 7. ¿Ya? Coincide acá. Puede ser, profesor. ¿Por qué? Porque, mira, si yo pongo tn es 7, 2 por 7 sería 14 menos 1, 13. Y estamos trabajando números impares, sí. Y acá n es 7, puede ser 7 al cubo. Pero, ¿cómo, profesor? Porque este es 1 al cubo. Esto es 2 al cubo. Esto es 3 al cubo. Ah, y a profesor. Entonces, sí, en los dos, n puede ser 7. Sí, puede ser 7. Comprobado. Entonces, simplemente, ¿qué me queda? Reemplazar. Sería, sí, acá en esta fórmula de 2n menos 1. ¿De quién estamos hablando? De los impares. ¿Y cuál es la fórmula de los impares? n al cuadrado. Y n al cuadrado, ¿qué es n? n es 7. Entonces, sería acá, n al cuadrado. ¿Qué es n al cuadrado?